Estaban, este, viendo, quieren tener cuerpo presente, pero no, lo hicieron para estar presente, pero se fueron, es que no están, y dicen, no, les pasa una sola vez, no, tengo que ver que no estén, no están. Pero, bueno, ¿cómo serán esas celdas, no? Porque son celdas espirituales, pero esto les advierto, porque esto es para todos, no para los dueños del mundo, es para todos, para que se arrepientan. Pero, ¿cómo será una celdada espiritual, no? Donde no hay posibilidad de salir, están enterrados. Esto es verdad, ya les comento ya.